¿Alguien recuerda la película de Pixar de 1998 a Book's Life? Ya sabes, es una película cuando Flick es una hormiga inventiva que siempre está arruinando las cosas para su colonia. Su último percance fue destruir las tiendas de alimentos que se suponía que se utilizarían para pagar a Saltamontes o Per. Ahora, el insecto de brazos fuertes exige que las hormigas recolecten el doble de comida, o se enfrentarán a la aniquilación. Para evitar el desastre, Flick emprende un viaje para reclutar combatientes para defender la colonia. Cuando se encuentra con una banda de insectos de circo que vuelan alto, cree que ha encontrado su salvación. Me gustó mucho esa película cuando era niño y es una muy buena película. Aunque hubo una escena eliminada de la película que casi arruinó mi infancia. De todos modos, estaba en casa almorzando un sándwich de queso a la parrilla y sopa de tomate, hasta que sonó mi teléfono. Saqué mi teléfono y miré mi correo electrónico y noté que recibí un correo electrónico de Disney y Pixar. Esto es lo que dijeron. Hola, Briden. Como eres fanático de Disney y Pixar y te gustan nuestras cosas, decidimos que queríamos mostrarte un borrador eliminado de una escena de Abux Life. Descarga este archivo del borrador eliminado de Abux Life. Después de ver este borrador eliminado de Francis se enfrenta a la escena de los hermanos Free de Abux Life, no lo muestres en ninguna parte. ¿Disney, Pixar otro borrador eliminado? Pregunté confundida. De todos modos, me enviaron un archivo que venía junto con el mensaje. Descargué el archivo de mi teléfono a mi computadora portátil. Luego encendí mi computadora portátil y fui a mis archivos, y vi que el nombre del archivo era Abux Life Francis Confronts de Flip Brothers Betamov. Luego abrí el archivo y comenzó el video. Antes de que comenzara el video, una vez más, hubo una advertencia. La advertencia decía esto. Esta escena eliminada y modificada más tarde de Francis se enfrenta a Deathly Brothers de Abux Life no es para personas demasiado sensibles. Si tiene miedo mientras lo ve, no mire este video. Se recomienda discreción al espectador. Me molesto por eso. Aquí va el esperuznante espectáculo de terror de nuevo. Dije molesto. De todos modos, la escena comenzó. Oye, lindo. ¿Quieres polinizar con un insecto real? Dijo uno de los hermanos Mosca. Los hermanos Mosca se rieron. Francis miró a los hermanos Mosca y se volvió malvado. Tenía ojos negros, pupilas rojas y sangre llorando. Francis voló a los hermanos Mosca. Oh, ven con papá, ¿sí? Dijo uno de los hermanos Mosca. Francis enojándose con Deathly Brothers una captura de pantalla de Francis enojándose con los hermanos Mosca. Entonces, ser una mariquita automáticamente me convierte en una niña. ¿Es eso, niño volador? Eh. Francisco dijo enojado. Ay. Uno de los hermanos Mosca aulló. Ella es un chico. Exclamó uno de los hermanos Mosca. Francisco, déjalos en paz. Eiglitz le dijo a Francis. Son cabezas de caca. No otra vez. Pete Flea dijo, mientras saltaba lejos. A juzgar por tu aliento, debes haber estado zumbando alrededor de un montón de estiércol todo el día. Gritó Francisco. Vamos, Francis. Estás haciendo llorar a los gusanos. Dijo Delgado. Los gusanos bebés estaban llorando, mientras la mosca madre les hacía callar. Cuando quieras, amigo. Voy a arrancarte los pelos de la cabeza uno por uno. Francis gritó, mientras seguía discutiendo. Haz tu mejor tiro. Dijo uno de los hermanos Mosca. Tú nombras el lugar. Gritó Francisco. Oh sí. Preguntó uno de los hermanos Mosca. Sí, porque cuando llegas allí, estás muerto. Dijo Francisco. Francis sacó un cuchillo, cortó a negro y apuñaló a los hermanos Mosca. Estaban gritando. Los cadáveres de los hermanos Fri una captura de pantalla de los cadáveres de los hermanos Mosca. Mostraba el cadáver de los hermanos Mosca. Tenían los ojos y la boca negros huecos. Les faltaba el brazo, el ala y la pierna. Jesucristo. Grité con ida. Entonces, la escena terminó. Después de ver el cadáver de los hermanos Mosca, me sentí mal. Así que corrí al baño y vomité directamente en el inodoro. Después de eso, grabé el metraje y lo subí a Youtube. Luego, eliminé el archivo. Más tarde esa noche, tuve pesadillas en las que Francis me mataba de la misma manera que los hermanos Mosca. Si encuentra un correo electrónico enviado por Disney y Pixar sobre una escena eliminada de una de sus películas, no lo mire.